¿Qué fue de aquella niña que hace tiempo yo guié, que me miraba convencida? Ella ilumina, yo su ley, que fue de aquella principiante que me lo daba todo. De pronto se hizo adolescente y la guerra se inventó. Me has ganado, me has vencido. Seguro que ya lo han reconocido. Esta voz maravillosa es la de Abraham Mateo. Abraham, ¿cómo estás pasando el verano? Pues muy bien, el veranito perfectamente, con mucha playa, mucha piscina, y estoy componiendo un poquito, porque si era música me gusta tanto que ya es imprescindible componería. O sea, imprescindible para ti seguir trabajando en verano. Sí, yo creo que sí, la música ya es que no puedo vivir. Sí, Abraham no sabe vivir, y claro, la música se convierte en un placer, por eso está componiendo también en verano. ¿Cuántos has cumplido, Abraham? Pues mira, mañana, resulta que cumplo 12. ¡Olé! ¡Mañana cumple 12 años! Abraham Mateo, 12 años. ¡12 añazos ya! ¡Qué mayor, Abraham! ¡Qué mayor, Abraham! Además, Abraham, hola, Abraham. ¡Hola, Raúl! ¿Qué pasa? No, soy Daniel, soy Daniel Moreno. Daniel Moreno. ¡Hola, Daniel! Abraham, qué alegría escucharte, de verdad. Y además que has estado en la grabación de la película sobre la vida de Rafael haciendo de la primera parte, o sea, cuando Rafael era jovencito, ¿no? Sí, la verdad que sí, impresionante. ¿Cuándo has acabado? Hace unos días, ¿no? Sí, hace unos meses por ahí acabé. Ah, bien, bien, bien. Y la película se estrena ya en septiembre, octubre, por ahí, ¿no? En noviembre, ¿no? La vida de Rafael. Sí. Oye, ¿y has tenido que cantar por Rafael, Abraham? ¿Cómo? ¿Has tenido que cantar canciones de Rafael? Sí, sí, he tenido que cantar canciones de Rafael, pero de su infancia. De su infancia. Por ejemplo, La Paloma. Ah, ¿y cómo suena? A ver. Pero tú lo que le pidas tú, él empieza a cantar y no para, ¿eh? Abraham, cántate algo de Rafael de la primera etapa suya, de cuando eras jovencito. Venga, vale. Ahí va. Cuando salí de la Habana, valga me dio, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinanga me dio su amor, que se vino tras de mí, que sí, señor. Bueno, qué bonito, ¿eh? Un aplauso, por favor. Vaya, vaya con Abraham, que mañana cumple 12 años. Y que, bueno, queríamos llamarlo también, adelantarnos para felicitarlo el día de su cumpleaños. Pero yo me gustaría que explicases a algunos niños que están escuchando también ahora la radio, que estamos de vacaciones, ¿qué ha sido el hacer un casting para ti? Uy, para mí hacer un casting ha sido lo mejor que he vivido. Y encima, cuando he sabido que el programa es Medio de Noche, que era mi programa favorito, al principio era un poquito de nervio, es lógico, pero la verdad que fue ya cuando entré en el casting y di a Raúl, a Sergio, a Verónica, eso era ya, lo veía tan buena gente ya que ya me carmé. Pero tú tenías experiencia, ¿no? Porque venías del casting del V.O.V.O. de Teresa Raval, o sea que ya ibas con experiencia añadida, ¿no, Abraham? Sí, ya de pequeñito, bueno, me presenté al concurso V.O.V.O. de Teresa Raval. ¿Qué ganaste? Me gané el cine, me gané en mención especial, y con nueve años me gané el Revelación Internacional. O sea que ya Abraham tiene una experiencia brutal. Bueno, y es que... Bueno, que Abraham, que te he escuchado, que eres un artista, y que si te quería preguntar a ti, ¿tú te acuerdas de cuando hiciste tu primer casting hace ya cinco años? Claro, claro que me acuerdo eso. Es que es una cosa que no se puede olvidar, porque fue el casting de Menuda Noche, o sea, mi programa favorito, que no me pierdo ninguno, desde el primer programa de Menuda Noche hasta ese año 2010. Es que no me he perdido. Oye, Abraham, y di la verdad, Raúl es muy duro en el casting. Raúl, que va, duro, lo contrario, al revés. ¿Qué te dijo Raúl, a ver, qué te dijo? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué te dijo? Pues primero me entrevistó. ¿Y qué te preguntó? Uy, pues eso ya que me preguntó, pues, ¿qué sería para ti entrar en Menuda Noche? Ajá. Pues, ¿qué más? Más cositas. Échale una manita, Raúl. Sí, sí. Abraham, recuerda que lo que tratábamos siempre contigo y con todos es tratar de hablar cosas cotidianas, porque de lo que se trata es de detectar el grado de significación que tienen. Y a ti, en concreto, a tu primer casting, pues, como que te gustaba cantar, además, ibas con tu hermano. Si no recuerdo mal, tendrías seis o siete años, eras muy pequeño. Y lo que hiciste fue cantar. Y es más, para ser sincero, en ese casting no fue seleccionado. Porque... Ay, Raúl, ¿cómo puede ser tan duro, eh? No, 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 no. ¿Cómo puede ser tan duro de no seleccionar a Abraham Mateo? Estaba seleccionado, pero para participar en otras sesiones. Porque como cantante, además, iba con el hermano, que sí estuvo. Y él, y se lo dijimos, digo, Abraham, tienes un potencial brutal, pero tienes que seguir tomando clases, tienes que seguir arriba. Y así lo hizo. Y, pues, meses después, pues, vino otra prueba, ya con las pilas mucho más cargadas. Y es cuando le dijimos, señor, usted va a estar en el programa de la noche, sin duda, vamos. Sí, ¿no? Y, Abraham, ¿qué pensaste en ese momento? Pues, en el momento que me cogieron. Ay. Pues, eso es ya una alegría demasiado grande ya. Porque es que, encima, me gastaron una sorpresa. Lo cual para mí fue ya... Yo es que nunca me imaginé que me sacaran ahí del público. Es que era mi sueño. Oye, ¿qué te dicen por la calle? ¿Ha cambiado mucho el éxito de tu vida, Abraham? ¿El éxito sí ha cambiado? No. Mi vida sigue siendo igual. Lo único mismo que me paran por la calle, me dan besos, pero sigo teniendo los mismos amigos y el mismo corazón. ¿Y te gusta que te den besos y que te paren por la calle? Me encanta, me encanta. Y repartir la fotito y firmarla y fotito. Bueno, Raúl, tenemos a toda una estrella, ¿eh? Sí, sí. Además, no ha contado que ahora le diga más. Entonces, pues, está mucho más contento. ¿Ah, también, Abraham? No, hombre. Yo, a lo mismo, novia no quiero mucho. Yo no... Novia no quieres todavía, ¿no? Novia no, no, no. Hay tiempo. ¿Sabes lo que pasa, Raúl? Hasta los 30, por lo menos, ¿no? Raúl, ¿sabes lo que pasa? Que su madre, Susana, es un encanto de persona y lo tiene siempre bien en su sitio. O sea, la educación es fundamental en estos casos para los niños que son presentados a casting y venga más. Porque siempre se ha habido esa figura del muñeco roto, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no, Raúl? Nosotros, en ese sentido, dada nuestra experiencia también, que, como te comentaba, son muchos años ya dedicándonos a esto y, anteriormente, en nuestra parcela profesional, también trabajando con niños, desde luego, es un punto de vista que no perdemos nunca de vista. Es importante. El tema de la educación y la colaboración de los padres para que este tránsito de un niño por un programa de televisión no afecte a su vida personal es algo que llevamos muy a rezar a tabla y es lo que nos esmeramos muchísimo. Porque, al fin y al cabo, los niños no se sienten artistas, no se sienten famosos, se sienten queridos. Y eso es algo muy importante y es de lo que se trata de incentivar en ese sentido. Y luego, la labor fundamental de los padres es hacerle al niño, que esto es como el que va a una excursión con el cole, que tú vas a la tele, te lo pasas bien, Mariloto tiene la oportunidad de estar ahí, ha visto cómo hemos tratado a los pequeños. Sin duda, sin duda. Es un divertimento en todo momento. Para ellos no es una cuestión de responsabilidad de ninguna forma. Entonces, lo que tratamos es de que sea una experiencia más, como otra cualquiera, en la que tienen la suerte de estar en la tele, de conocer a Juan y Medio y compartir un ratito con otros amigos, ¿no? Sin duda, lo hacéis así y es así como debe ser, ¿no? Sí. A ver, Ana. Y, Abraham, ¿nos puedes contar mañana qué deseo pedirás cuando soples la tarta por tu cumpleaños? ¿Qué deseo pediré? Sí. Es que si no, no se cumple, aroñate. Bueno. A ver, ¿sobre qué el deseo? ¿Sobre qué? La verdad que ir pronto a menudo y anoche y pedir mucho tiempo allí y que salga infinito el programa. Infinito, infinito. Que no se va a ver nunca. Eso también lo va a pedir Raúl Esquinardo y todo el equipo. Sí. Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí, me permite siquiera animar a todos los niños de Andalucía a que se acerquen a los castings que están anunciados en televisión y que, desde luego, va a ser una experiencia muy bonita porque, aparte, estamos encantados de conocerlos y de seguir viendo la semilla de Andalucía, que son los niños de Andalucía. ¿Y el futuro? ¿Y el futuro? El futuro de Andalucía. El futuro artístico de Andalucía también. Yo quiero agradecer al programa de Menuda Noche todo lo que soy porque es que me ha dado todas las tablas que tengo. Es un equipo maravilloso que adora a todos. A Laura, a Leticia, a Verónica, a todos, a Juan y medio, que es lo que quiero mucho. A todos los niños de las caleras, mis amigos. No tenemos nada, Abraham. Abraham, muchísimas gracias. Escuchan porque vamos a terminar Esto es para ti, para mañana. Felicidades, Abraham, Mateo, Raúl Esquinardo. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Cumpleaños feliz Bueno, pues,